El Código de Comercio tiene casi 2.000 artículos. El artículo 1 define como comerciante a los individuos inscriptos como tales que ejercen por cuenta propia actos de comercio siendo su profesión habitual. El artículo 2 llama de esta manera a los profesionales que compran y hacen fabricar mercancías para vender por mayor o menor en almacén o tienda. También a los libreros, merceros y tenderos de toda clase que venden mercancías que no han fabricado. Tanto aquellos que realizan sus negocios con el extranjero como los que limitan su tráfico al interior del Estado. No son considerados comerciantes los que verifican accidentalmente algún acto de comercio si bien quedan sujetos a las mismas leyes en caso de controversias. ¿Me hacen un descuento? ¡Gracias! ¡Gracias!